Agentes judiciales lograron la detención de Miguel Ángel Camal Chiao, originario de Yucatán y de oficio lavador de autos por el delito de violencia intrafamiliar, quien fue denunciado por su propia concubina o esposa, quien es menor de edad, por haberle agredido a golpes y patadas y no conforme con eso, agredió físicamente a su propia hija de año y medio, por lo que ya se encuentra a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. Aparecerse desempeña como lavador de autos aquí en la isla de Cozumel, tiene su domicilio aquí en la Felipe Ángeles, entre Hidalgo y Siete Sur. Son datos que están verificando ahorita los agentes que llevan a cabo esta investigación, que está girada por el delito de violencia intrafamiliar y lesiones. Esto es en agravio de la señora Adriana Burgos. Al parecer, ahorita, bueno, las primeras investigaciones que tenemos, este sujeto el día de ayer lo detiene Seguridad Pública y lo pone a disposición del Ministerio Público por esta violencia intrafamiliar y lesiones que le causa aquí a esta señora. Al parecer presenta golpes a simple vista a la altura de la cara, creo que pateó parte de la cara al lado del pómulo derecho. De igual manera presenta, creo que lesiones en la espalda, producto de patadas. Asimismo, creo que hay una menor de edad. Todo esto se está verificando, aclaro, por parte de la Policía Judicial del Estado que está llevando a cabo las investigaciones. Hay una menor de edad, creo que de un año y medio, la cual también el día de ayer fue agredida por este sujeto, ¿no? Creo que al parecer también golpea, golpea a esta menor, a esta bebé. Y bueno, lo importante es que esta persona ahorita ya está detenida, ya se encuentra a disposición del Ministerio Público. Ahorita a nosotros nos compete llevar a cabo las indagatorias, las investigaciones y rendir en su momento ya el informe de investigación con todos los elementos para que esa persona, bueno, pague por esto que cometió. Creo que aquí es grave el asunto. Tengo entendido que esta señora todavía es menor de edad, es hasta menor de edad. Todo esto se está verificando, necesitamos que también aquí por parte de los médicos de la Procuraduría hagan su trabajo en ese sentido y bueno, en su momento todas estas pruebas vamos a rendirlas al Ministerio Público quien se va a encargar de definir la situación jurídica de esta persona. Por los golpes en contra de su hija, se buscará que la afectada ratifique su denuncia para que este golpeador de mujeres no pueda salir libre como en muchas ocasiones sucede cuando se les otorga el perdón a pesar de la violencia intrafamiliar. Sí, mira, es lo que llama mucho la atención, de hecho ahorita yo le encargué a los compañeros que están llevando la investigación que se aboquen bien a estos datos, de hecho ahorita están en el domicilio de esta señora porque al parecer el día de ayer se le dio cita para que ratificara la denuncia. Nosotros como policías, como servidores públicos al momento de la detención ya estamos denunciando esos hechos pero se necesita que la parte agraviada en este caso ratifique esa denuncia porque de lo contrario hay datos donde delincuentes o personas que cometen estos ilícitos, estos delitos, bueno, salen libres muchas veces porque más que nada en este tipo de delitos, ¿no? Porque son parejas y posteriormente, bueno, ya viene el arrepentimiento y desisten de esa denuncia, ¿no? Entonces es donde ahí viene, ¿no? A veces se echa a perder el trabajo que se está realizando. En este caso, bueno, creo que las lesiones son inconsiderables, necesitamos que esta señora sí ratifique esta denuncia. Con imágenes de Adrián Betancur informó para Canal 10, ¡Jorge Cupul!